la semana pasada estudiamos cómo tener perspectiva global y les hablé de cómo tienes que empezar a percibir todo desde más allá de tu punto de vista y dejar de ser egocéntrico en tu percepción y tratar de ponerte en los zapatos de los demás tratar de entender y de ver situaciones globales como economía política el hambre cualquier situación que pueda ser global para que pudieran empezar a percibir más allá y poder entender cómo funciona el mundo Sakyamuni era un gran conocedor del mundo él entendía cómo el mundo funcionaba por tanto nosotros necesitamos aprender cómo el mundo funciona también eso es lo que luego te permite desarrollar la compasión es lo que te permite vivir en unidad así que es tremendamente importante para que desarrolles perspectiva global luego en el aspecto más humano te va a ayudar en muchísimas cosas te va a ayudar a ser más eficiente en tu trabajo a llevar mejor tu empresa los beneficios de tener perspectiva global son muchísimos bien espero que no les haya sido muy duro el no tener la razón el observar una situación global que juzgaras para eliminar los juicios y que la fijación tampoco haya sido demasiado dura esta semana vamos a tener algunas tareas parecidas pero otras las vamos a cambiar y les iré explicando a lo largo de la clase hoy en la clase es acerca de preferencias qué son las preferencias las preferencias las preferencias es aquello que tú prefieres tus gustos siempre tienes algo que prefieres frente a otra cosa prefieres el chocolate frente a la fresa prefieres el cine de acción frente al drama o al revés absolutamente todos tenemos preferencias basadas en nuestros gustos algunos de ustedes les he explicado cómo se forman esos gustos pero ahora eso no es lo importante ahora lo importante es hablar acerca de estas preferencias que tienes una preferencias cada vez que tienes una preferencia estás rechazando otra cosa respira pueden verlo cuando prefieres el chocolate estás rechazando la fresa cuando prefieres el té al café estás rechazando el café cuando prefieres a una persona para que sea tu pareja estás rechazando a otra no es malo tener preferencias el problema de las preferencias está en que no te das cuenta del rechazo que haces a lo que está fuera de tus preferencias y no es solamente el rechazo sino es la opinión que tienes al respecto el juicio que emites al respecto y esos juicios te hacen permanecer en separación por ejemplo contemplemos qué es bueno y qué es malo qué es lo bueno y qué es lo malo para ti lo bueno es lo que te beneficia y lo malo es lo que no te beneficia esa es tu definición de bueno y malo y luego le añadimos a esa parte toda la parte de la educación y de la sociedad pero principalmente consideras bueno lo que te beneficia para ti tu equipo de fútbol gana y para ti es algo bueno si tu equipo de fútbol ganó significa que el otro equipo perdió y cuando tu equipo cuando tu equipo pierde te sientes triste eso es lo que sienten los demás cada vez que tu equipo gana de manera que juzgar las cosas como bueno o malo es etiquetar es promover la separación entre la existencia y la realidad es que en términos de verdad en términos de verdad espiritual no existe nada bueno ni existe nada malo lo único que existen son experiencias y esas experiencias tu las juzgas acorde a tu sistema de creencias y a como te afectaron la semana pasada era acerca de perspectiva global esta semana lo que tienen que mirar es que te mantiene en separación que te mantiene separado de los demás del resto de la existencia parte de ellos es los juicios de lo bueno y lo malo yo esto no lo hago porque es malo eso no lo puedes hacer porque es malo tienes que hacer esto porque es bueno todos esos juicios hacen una separación hacen una discriminación en términos de verdad espiritual lo bueno y lo malo no existe lo que existen son experiencias causas y consecuencias entonces esto no quiere decir como les dije la semana pasada que se valga robar robar no se debería hacer nadie debería robar sin embargo robar no es algo malo robar es algo que causa sufrimiento y lo primero que tienes que hacer es empezar a entender que en la vida hay tres tipos de acciones tus acciones o de hecho generan tres tipos de consecuencias generan sufrimiento son acciones neutras o generan alegría y bienestar esos son los tres tipos de acciones que existen el bueno y lo malo es un error al completo entonces tienes que empezar a observar las consecuencias de tus acciones y tus acciones decidir qué vas a hacer qué vas a decir en base al resultado va a haber sufrimiento neutralidad o alegría y tratar de evitar las acciones que promocen sufrimiento y tratar de promover las que generen alegría o al menos que sean neutras entonces esta semana tienen que trabajar en sus juicios acerca de qué es bueno y qué es malo para que puedan entender robar no es malo solo genera sufrimiento y tienes que observar tus juicios al respecto respira en el budismo les enseñamos a ser uno con todo una de las enseñanzas de duda era acerca de la unidad descubrirte a ti mismo uno con todo pero hay un montón de cosas en la vida con las cuales te gusta reconocerte como las cosas positivas cuando alguien te dice ah que buena persona eres eso te encanta nunca te dicen que atractiva eres o cuando te dicen lo bien que haces algunas cosas en tu vida todo eso te encanta pero cuando alguien te dice que eres tonta cuando alguien te dice que eres ineficiente cuando alguien te grita cuando algo cuando sucede algo de lo que no te gusta de lo que tú clasificas como mal ahí sufres y permaneces en separación si quieres vivir una vida de unidad tienes que dejar de separar ese bueno y ese malo tienes que entender las consecuencias y ser sabia en tus decisiones pero entender que eso de bueno o malo no es real tienes que eliminar eso llegará un punto en el cual la emoción que sientas cuando alguien te dice que eres una maravillosa persona va a ser exactamente la misma que cuando alguien te diga que eres un completo idiota y tu reacción y tu emoción va a ser exactamente la misma porque cuando vives en unidad sabes que eres una persona maravillosa y al mismo tiempo sabes que también eres un completo idiota porque si eres uno con todo también eres eso juzgar las cosas como bueno o malo te hace no quererte reconocer como algunos de esos aspectos y por tanto sostener separación lo mismo sucede cuando juzgas a alguien como mejor o peor consideras que en tu vida en tu entorno hay personas que son mejores y otras que son peores eso es permanecer en separación eso es creer que puede haber una persona mejor que otra si todas las personas venimos del mismo lugar si nuestro origen es exactamente el mismo para todos como puede haber una persona mejor que otra hay personas con más dinero que tu hay personas con menos dinero que tu hay personas con pareja y hay personas sin pareja pero mejor o peor vuelve a ser el mismo juicio que bueno o malo cada vez que ves algo mejor que tu te sientes mal porque te sientes menos te sientes que no puedes llegar ahí y pones una distancia entre tu y esa persona o ese objetivo cada vez que miras algo como peor que tu o a alguien como peor que tu lo estas poniendo por debajo le estas haciendo menos y de nuevo vuelve a haber separación tienen que entender que no existe alguien mejor y alguien peor no existe algo bueno, no existe algo malo y tienes que tratar de buscar en tu interior el origen que provoca esa necesidad de clasificar esa necesidad de decir esto no me gusta es malo esto me gusta es bueno respira entonces es cuando estas preparado para empezar a observar tus preferencias el objetivo de esta semana no es que no tengas preferencias vas a seguir teniendo preferencias el objetivo de esta semana es que tus preferencias no tengan poder sobre ti primero que te des cuenta que cada vez que tienes una preferencia hacia algo o a alguien estas haciendo menos a otro alguien u otras experiencias de la vida eso es lo que te hace sufrir cuando llega una experiencia en tu vida que no la quieres de manera que tienes que observar de manera que tienes que observar cuanto juzgas las cosas que no entran dentro de tu rango de preferencia cuanto sufres cuando las cosas no suceden acorde a tus preferencias y aprender a que tus preferencias no tengan poder sobre ti las vas a seguir teniendo durante un tiempo llega un momento que prácticamente no tienes preferencias son muy 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 sutiles ok pero lo importante es que seas capaz de sobrepasarlas cada vez que sea necesario entonces uno de los ejercicios para esta semana tienes que sobrepasar algunas de tus preferencias como se hace eso por ejemplo si hay una comida que no te gusta nada en absoluto una o dos veces esta semana te comes esa comida y nada más estoy diciendo si no te gusta una comida si eres alérgico no lo hagas no te crees una reacción no te crees una enfermedad pero si es una cuestión de preferencias por ejemplo en mi caso la... como se llaman aquí las judías no olviden en México como le dicen los frijoles ok no entran dentro de mis preferencias no soy alérgico simplemente no entran dentro de mis preferencias así que cada semana cuando les mando tareas yo también las hago esta semana para pasar mis preferencias voy a comer unos cuantos días frijoles solamente para dejar de juzgarlos para dejar de considerar que es una comida mala y para decirle a mi ego una vez más voy más allá de mis preferencias entonces lo pueden hacer con comida lo pueden hacer con una película agarrar una película que no te guste nada que odies y ves la película entera y observas toda tu reacción de pero prefiero hacer otra cosa siento que estoy perdiendo el tiempo busquen su propia forma de romper sus preferencias algunas de ellas quizás no todas y no hagan locuras ok no pongan su vida en riesgo y su economía en riesgo etc. etc. pero si provócate una reacción de hacer algo que no harías pues que nunca te gusta no te gusta ir a bailar no te gusta ir a antro próximo fin de semana vete un día a un antro que ni siquiera te guste haz algo que esté más allá de tus preferencias para que puedas despertar y darte cuenta cuánto juzgas esa situación esa experiencia o esa persona hay un compañero otra forma de saltarte tus preferencias ese compañero de trabajo que no te cae tan bien tómate un café con él o con ella no lo invites a tu casa no te cases con él pero tómate un café con esa persona que no te cae tan bien para que veas todo lo que en tu interior juzga a esa persona como peor que tú o como una mala persona respira ser adicto a tus preferencias te convierte en una persona egocéntrica te hace ser egoísta porque como todo tiene que ser acorde a tus preferencias nunca estás dispuesto a sacrificarlas y no ves ningún sentido de hacer algo si tú no vas a obtener algo a cambio no vas a ver ningún sentido de hacer algo si no vas a estar dentro de tu rango de preferencias y caes en el egocentrismo salirte de tus preferencias te hace entender un poco más acerca de la unidad te hace salir del egocentrismo y entender que a veces de las cosas que haces de las experiencias que vives tú obtienes algo que te gusta a veces no obtienes nada y a veces sufres y tienes que dejar de juzgarlas las tres para aquellos de ustedes que llevan más tiempo estudiando conmigo un segundo paso primero observa tus juicios de clasificar lo bueno y lo malo y das el paso de no hay bueno y malo hay sufrimiento o alegría cuando estés en paz con eso das tu siguiente paso y el siguiente paso es que te hace ver sufrimiento o alegría primero contempla la separación que pones entre los buenos y los malos y aquellos de ustedes que lo logren y que tengan fuerza de voluntad para hacer el segundo paso trata de observar que te hace ver sufrimiento en el sufrimiento y alegría en la alegría porque ahí también hay separación llega un momento en el cual sufrimiento y alegría es una misma experiencia de no distinción que hay de ustedes que lleven menos de un año o año y medio estudiando conmigo no pretendo que no entiendan necesitan quédense con el primer paso dejar de separar lo bueno y lo malo cuando tengan un año y medio practicando y estudiando les explicaré este segundo paso no hay algunos de ustedes que llevan varios años conmigo respiren lo que es la diferencia entre el sufrimiento y la alegría es tu preferencia es tu juicio al respecto es tu opinión y es tu egocentrismo eso es lo que marca que sufras por unas cosas y otras te hagan sentir alegre supongamos que tienes una relación de pareja y tu preferencia es mantener esa relación de pareja si tu preferencia es mantener tu relación de pareja y eres adicto a tu relación de pareja o estás demasiado apegado o necesitado de esa pareja si tu pareja te deja sufres tu sufrimiento viene porque estar solo o sola ahora no entra dentro de tus preferencias tu preferencia era estar con otra persona y tu opinión es que quisieras seguir con esa otra persona así que es tu opinión tus preferencias y tu egocentrismo lo que te hace marcar una diferencia entre el sufrimiento y la alegría y pueden llegar al punto en el cual lo puedes vivir desde un estado de no distinción de entender que no existe distinción entre una experiencia de sufrimiento y una experiencia de alegría recuerden que como siempre les digo con esto no estamos justificando que se valga hacer cosas irresponsables la inmensa mayoría de la humanidad no entiende esto que estoy explicando de manera que no hagan no provoquen sufrimiento a los demás diciendo no hay sufrimiento o el sufrimiento es lo mismo que la alegría no hagan ese tipo de cosas porque al igual que todavía tú no lo estás entendiendo lo entenderás en algún momento los demás aún no lo entienden y no tienen acceso a este conocimiento para poder entenderlo bien ese es el todavía más difícil ese es el modo voy a ser santo voy a ser santo significa voy a dejar de juzgar el sufrimiento de la alegría lo bueno de lo malo lo que es mejor y lo que es peor todos aquellos que eligieron el modo voy a ser santo no se preocupen no significa que ahora tienen que cambiarse de modo no pasa nada les decía tu adicción a tus preferencias te hace ser egocéntrico cuando estás en el egocentrismo estás en separación la experiencia de la unidad es justo contrario a la experiencia del egocentrismo tienen que entender que está bien que te preocupes por ti preocuparte por ti y por tu bienestar es algo bueno absolutamente debes preocuparte por tu bienestar sin embargo preocuparte por tu bienestar preocuparte por tu felicidad jamás y nunca debería implicar el malestar de los demás si para lograr algo en tu vida alguien tiene que sufrir no es un buen objetivo o no es un buen método porque no es justo que alguien sufra para que tú seas feliz esa es la diferencia entre la libertad y la anarquía la libertad es tienes todo el derecho tienes el libre albedrío de ser lo que quieras cuando quieras pero nunca tienes derecho de prevenir a los demás de lo mismo porque entonces te vuelves anárquico ser anárquico es hacer lo que te da la gana cuando te da la gana y no importarte acerca de los demás mientras que en tu libertad sabes que puedes hacer lo que quieras cuando quieras sin nunca prevenir a los demás de que hagan exactamente lo mismo así que la anarquía es egocentrismo la libertad es unidad y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para aclarar algunas ideas mal entendidos que se generan con esto en la vida a veces tú le creas sufrimiento a las personas porque eres incompetente porque no sabes cómo hacerlo porque estás en tu egocentrismo por tu adicción a las preferencias por un montón de motivos pero hay veces que tú no le creas sufrimiento a nadie y las otras personas sufren por sus propias causas y tú no eres responsable de este segundo factor si tú a una persona le empiezas a insultar le estás creando sufrimiento pero supongamos que estás en una relación de pareja y que ya no te apetece continuar con la relación ya no estás enamorado ya no te apetece seguir ahí y decides romper la relación tu pareja va a sufrir pero en este caso tú no le estás causando ese sufrimiento esa persona está sufriendo por sus propios apegos por sus propias preferencias pero tú no eres el causante de ese sufrimiento y tienen que entender que de la misma forma que les estoy diciendo no seas anárquico con los demás no impongas tu libertad sobre la de los demás tampoco debes permitir que los demás sean anárquicos contigo tampoco debes permitir que los demás impongan su libertad sobre ti ese típico chantaje emocional que muchas veces hacen las madres cuando tú vives una experiencia cuando te separas o te vas a vivir a otro lado algo que tiene que ver solamente contigo y tu madre o tu padre te dicen me estás matando me estás provocando un montón de daño y de dolor y de sufrimiento con esa decisión que has tomado en el caso de las personas homosexuales algunos padres dicen me estás haciendo mucho daño por ser homosexual todo eso es mentira ellos están sufriendo por sus propias consecuencias no tiene absolutamente nada que ver contigo y son ellos los que están tratando de imponer su libertad sobre ti están tratando de ser anárquicos contigo y tampoco lo debes permitir debes tomar tu lugar, tomar tu poder y decir mi orientación sexual no tiene nada que ver contigo es conmigo y si sufres eres tú quien sufre mi trabajo donde vivo si tengo pareja o no tengo pareja solo me afecta a mí y si ustedes sufren al respecto ustedes lo tienen que resolver así que aprendan a diferenciar porque todo el mundo le encanta proyectar a nadie le gusta hacerse responsable de su sufrimiento así que todo el mundo está acostumbrado a proyectar y tú tienes que desarrollar la sabiduría para diferenciar cuando eres tú quien provoca sufrimiento a cuando los demás están sufriendo por sus propias consecuencias preferencias e historias y aceptar que ahí no es tu responsabilidad puedes ser compasivo puedes tratar de explicarles y de hacer que entiendan pero finalmente no es tu responsabilidad aclarado este paréntesis acerca de la diferencia entre libertad y anarquía les decía para tú lograr algo en tu vida lograr un objetivo o hacer algo que esté en tus preferencias nadie debería sufrir al respecto así que por ejemplo hablemos del humor reírse es algo fantástico el humor es algo maravilloso pero qué tipo de humor te gusta te gusta el humor el tipo de chistes en el cual se ríen de alguien si es así estás juzgando lo bueno y lo malo estás promoviendo la separación entre las personas te gustan los sarcasmos para tú reírte otros están sufriendo cuando eres sarcástico con alguien tú y los demás se ríen pero a la persona con la que estás siendo sarcástico esa persona no se ríe esa persona se siente tonta se siente ofendida se siente que te estás burlando de ella entonces es ese un tipo de humor que quieres sostener en tu vida un humor que promueve la separación y provocar sufrimiento a los demás son unos meses alguien colgó un dibujo gráfico de humor en el que no recuerdo muy bien como era no tiene importancia pero era un humor sarcástico en el cual poco menos que Dios le decía al hombre como tú no sabes pensar y no sabes hacer otra cosa aquí tienes para que pienses en algo y le daba un pene no le decía algo así como a ti no te di cerebro como a las mujeres así que aquí tienes algo con lo que pensar y le daba un pene o algo así cuando vi esa foto cuando vi ese humor gráfico ese humor gráfico está lleno de separación y juicio por todos lados porque eso es afirmar que existe una diferencia entre los hombres y las mujeres eso es afirmar que las mujeres son mejores que los hombres es poner separación en todos los sentidos es sarcástico y es una forma de reírte basada en el egocentrismo y en la anarquía y no en la unidad y estaría diciendo digo exactamente lo mismo de los chistes machistas ok nunca me verán hacer un tipo de humor en el cual para reírnos alguien tenga que sufrir porque eso es apoyar la separación y finalmente muchas veces lo tomamos como es solamente humor no pasa nada es solamente un chiste eso es lo que estás afirmando en tu vida eso es lo que estás sosteniendo y finalmente luego vives con esa separación luego empiezas a tener problemas con los hombres o con las mujeres y te preguntas por qué tú has puesto esa separación para tú lograr algo nunca los demás deben sufrir para tú animar a tu equipo de fútbol no necesitas insultar al contrario existen millones de palabras en el alfabeto por qué usar un insulto por qué insultar a otras personas pudiendo decir cualquier otra cosa si para animar a tu equipo tienes que lastimar a los demás eso es separación eso es no estar en unidad de igual forma que a ti no te gusta que te hagan sarcasmo que se rían de ti que te ofendan a los demás tampoco así que aunque sea por eso para esa actitud deja de ser egocéntrico en solamente preocuparte por tus preferencias cómo lograr tus preferencias y los demás dan igual con esta actitud cuando conduces en tu carro cuando vas conduciendo con tu carro o con tu coche eres de los que se molesta cuando un coche se te mete delante sin avisar si es así eso es separación en primer lugar por qué te molesta tanto si no hubo un accidente no hubo un accidente por qué te molesta tanto cuánto te retrasa un coche que se te mete adelante 3 segundos 5 segundos te pregunto qué te hace pensar que tú tienes derecho sobre ese trozo de carretera qué te hace pensar que ese trozo de carretera es tuyo y te parta en ese y tú dices es que yo llegué antes qué te hace pensar que tú saliste antes de tu casa a lo mejor esa persona viene de más lejos cuando conduces estás en el egocentrismo o estás consciente de los demás para salir de ese egocentrismo tienes que salir fuera de tus preferencias y al mismo tiempo empezar a estar consciente de los demás y conducir es un gran ejercicio para regresar a la unidad porque cuando estás en el coche cuando estás en tu coche tienes la sensación si estás solo en tu coche tienes la sensación de que estás solo porque estás dentro de tu cubículo de tu coche y declaras que ese es tu espacio así que sientes que estás solo pero la realidad es que no estás solo estás con un montón de gente que están delante, detrás, a un lado, al otro y todas esas personas que están en tu entorno esos demás coches son padres, madres, amigos, amantes son personas exactamente iguales que tú pero tú te subes en tu coche y te encierras en tu mundo tu coche se convierte en tu mundo y tu objetivo de a donde te dirige se convierte en tu preferencia y se convierte en tengo que llegar ahí como sea y si tengo que fastidiar a alguien por el camino le voy a fastidiar de nuevo eso es separación respira cuando llegas a un cruce y no dejas pasar a nadie porque tú tienes preferencia eso es egocentrismo esa idea de pensar que tú primero frente a los demás cuando te cambias de carril sin poner tus indicadores eso es egocentrismo no estás considerando a los demás así que aquí les dejo otro ejercicio para empezar a entender la unidad nunca estás solo o sola cada vez que tienes la sensación de que estás solo o de que estás sola es simplemente porque no tienes suficiente perspectiva global de la semana pasada todos aquellos de ustedes que están solos en sus casas ahora mismo por ejemplo en mi casa mi casa ahora mismo estoy solo sin embargo no estoy solo en términos de verdad porque sé que en el cuarto piso hay otra persona y sé que en el edificio de al lado hay un montón de gente y en el edificio de enfrente y en el edificio de enfrente todo depende de cómo te encierras en tu mundo entras en tu casa y dices esta es mi casa este es mi mundo y automáticamente te olvidas y caes en el egocentrismo cuando vas caminando solo por la calle no estás caminando solo por la calle estás caminando y en cada tienda hay gente y en las aceras y en las banquetas hay más gente caminando en el mismo sentido en el sentido contrario hay gente por todos lados cuando estás en el coche nunca vas solo siempre hay coches por todos lados con un montón de gente y esa es una oportunidad para empezar a hacerte consciente no empieces tratando de hacerte consciente de las personas que viven en el edificio de al lado empieza poco a poco empieza con el coche mañana cuando te subas en el coche toma una respiración profunda y toma conciencia de que no estás conduciendo solo toma conciencia que hay coches a tu alrededor toma conciencia que las personas en esos coches son padres igual que tu madres igual que tu amantes, trabajadores son seres humanos exactamente igual que tu lo eres y cuando estés conduciendo en lugar de conducir solamente pensando en tu destino tienes que pensar en tu destino para llegar pero en lugar de estar pensando solamente en ti, solamente en tu destino tómate unos segundos, unos minutos para ver para entender que todos los coches funcionan como una ola en el océano para que puedas ver y puedas vivir que todos los coches en la autopista, en la carretera en cada calle funcionan como la manada de pájaros que van volando y todos van cambiando dirección al mismo tiempo los pájaros viven en un cierto estado de unidad y cuando los vemos volar y los ves volar tan bonito que parece que tienen micrófono y que se hablan para ir tan coordinados es porque viven en unidad y si traes esa perspectiva cuando manejas vas a ver exactamente lo mismo unidad, todos los coches yendo juntos con algunas alteraciones como una ola del mar una ola del mar está formada por infinitas gotas de agua pero cada gota de agua no es individual, no es egocéntrica sino que está en la unidad, en el todo así que lo empiezas haciendo, por ejemplo conduciendo y cuando llegas a tu trabajo en lugar de encerrarte en tu cubículo en lugar de encerrarte en tu oficina o donde quiera que trabajes te encierras pero recuerda, hay más gente trabajando contigo hay más trabajadores, hay más gente en ese edificio, en tu oficina trata de permanecer consciente de esas personas que están ahí porque en cada una de esas situaciones, cuando haces perspectiva global lo que ves es una manada de pájaros yendo juntos si un extraterrestre que no entiende nuestro sistema viese una autopista tendría la misma opinión que nosotros de una bandada de pájaros anda, mira, parece que se comunican entre ellos todos siguen el mismo camino todos siguen las mismas señales van a la misma velocidad y parece que hay uno que son los de adelante, son los que van guiando a los de atrás exactamente igual respira y en ese ejercicio de hacerte uno con los demás coches deja pasar algunos coches de vez en cuando da las gracias en lugar de mentar madres o de insultar, sonríe y todos lo van a apreciar estoy tratando de inspirarles cómo vivir en unidad una de las dificultades del budismo es que son enseñanzas que si sigues los textos leyéndonos como tal son muy difíciles de entender una de las enseñanzas fundamentales de Sakyamuni Buda era la unidad y lo que estoy tratando de inspirarles es que te mantiene en separación que te impide vivir en unidad en tu vida cotidiana para que lo empieces a trabajar para que lo empieces a resolver y puedas vivir en un estado de unidad y en esa unidad vas a tener tus preferencias tus preferencias van a ir siendo cada vez menor pero las vas a seguir teniendo simplemente no vas a ser adicto a esas preferencias vamos a hacer un ejercicio respira prestas atención a tu abdomen ojos cerrados mejor que abiertos y estás consciente de tu respiración y no solo estás consciente de tu respiración sino que además estás consciente de que estás consciente estoy consciente de que estoy consciente y piensa en alguien que sea especial en tu vida alguien que consideres muy especial en tu vida o tremendamente importante piensa en esa persona observa la seguridad que te da observa lo bien que te sientes por saber que esa persona es especial para ti y tú para esa persona y tú para esa persona permite que esa sensación de ser especial se disuelva observa el miedo de que esa persona deje de ser especial para ti presta atención a esa persona observa observa el pánico que te da que esa persona deje de ser especial para ti no huyas de ese pánico siente ese miedo por cada persona que es especial en tu vida hay otra persona que considera menos o peor cada persona que considera especial en tu vida cada persona que considera especial en tu vida cuando se van de tu vida sufre tremendamente así que observa ese sentimiento de que esa persona es especial o importante para ti y mira el miedo a que lo deje de ser el miedo es el miedo al abandono el miedo a que si esa persona deja de ser especial para ti tú también vas a dejar de ser especial para esa persona y te vas a sentir solo o abandonado siéntese miedo al abandono siéntese miedo al abandono siéntese miedo al abandono respira y siéntelo considerar que alguien especial en tu vida es sostener separación es no vivir en unidad desafiante y en unidad deja ir el control deja ir el control deja ir el control El motivo por el cual quieres que esa persona sea importante y especial para ti es porque quieres seguir siendo especial para esa otra persona. Y tu miedo es que si esa persona deja de ser especial para ti, tú también lo vas a dejar de ser para él. Así que de nuevo vuelve a aparecer el egocentrismo. Quieres tener personas especiales e importantes en tu vida porque quieres ser especial e importante para ellos. Así que ahora observa tu necesidad de ser importante y especial para las demás personas, para tu familia, para tus amigos, para tus estudiantes. Observa esa necesidad y deja que se disuelva el miedo a la soledad, el miedo al abandono. Y por este momento considera que nadie es importante y especial para ti. Y que tú no eres importante ni especial para nadie. Respira. 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 e importante para ti. Y tú no eres especial e importante para nadie. Y cuando te rindes y lo aceptas, en lugar de haber miedo al abandono, en lugar de haber miedo a la soledad, lo que hay es calma y paz. Porque entonces sabes que nunca más vas a estar solo. Porque si nadie es especial e importante para ti, entonces todos lo son. Piensas en tu familia y en tus amigos. En tus compañeros de trabajo. Y todos son exactamente iguales. Todos tienen la misma importancia, el mismo valor. Y tú tienes la misma importancia y el mismo valor para todos ellos. Nadie es mejor, nadie es peor. Y empiezas a ampliar tu perspectiva global. A tus vecinos. A tus conocidos. La gente que vive contigo en tu edificio, en los edificios de al lado. Poco a poco amplías tu percepción hasta contemplar la humanidad al completo. cada ser humano. Cada ser humano. Por igual. Ninguno más importante que otro. Y tú tampoco más importante que ninguno. Cada ser humano. Como un grano de arena en el desierto. Cada ser humano. colaborando juntos. Cada ser humano. Como una gota de agua. De esa ola en el océano. Unidad. más allá de tus preferencias. Y no solo la humanidad es una. Sino cada animal. Cada insecto. Cada planta. Cada ser sintiente. Estás consciente. Estás consciente de la unidad entre todos los seres sintientes. Es verdad que no hay más sentimientos de soledad o de abandono. Porque eres uno con todo. Eres uno con cada planeta del sistema solar. Eres uno con cada sistema solar. Con cada galaxia. Eres uno con la creación al completo. Unidad. El fin del egocentrismo. El fin del egocentrismo. La igualdad entre todos. El fin del egocentrismo. 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 El fin del egoc Y no regresas de esta meditación. Tan solo abres tus ojos, continúa sintiendo esa unidad, consciente de esa unidad, pero simplemente tus ojos están abiertos y de nuevo prestas atención a la pantalla. Les estuve hablando toda la clase acerca de la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, tus preferencias, para que entendieran esta separación. Cuando menos se lo esperaban, fuimos a hacer el ejercicio y les dije, piensa en alguien que sea especial para ti. Y ahora esa persona deja de ser especial. Y en ese momento, es en el momento en el que todo te ataca adentro y dices, me da miedo, me da pánico, entonces me voy a sentir solo, va a ser aburrido. Y aparece toda la reacción. Considerar a personas especiales e importantes en tu vida, finalmente es marcar una separación. No pretendo con esta clase, que ya nunca más vuelva a haber a nadie más especial para ti. Eso requiere tiempo, requiere mucho tiempo. No tiempo, perdón, requiere mucha práctica. Sí lo puedes lograr. En mi caso, no hay nadie en mi vida que sea más especial que otra persona. Hace unos meses estaba viendo una película de estas de acción, donde había un terremoto y un ataque y se estaban cayendo los edificios y estaban tratando de salvarse las familias. Ponían el típico ejemplo del señor que está buscando a su madre, a su esposa, y en medio de ese caos había un montón de gente y cada uno de ellos solamente estaba preocupado por su madre, por su padre, por su hermano, por su hijo, por su... Lo estaba viendo, lo entiendo, es supervivencia, es el instinto del ser humano. Pero finalmente sigue siendo egoísmo. Porque en una situación así, da igual si la persona que tienes delante es tu madre o una señora. Da igual quiénes sean. Lo que hay es salvar vidas. Lo que hay es que tratar de protegerse entre todos. Pero en una situación así, la vida de tu madre no tiene más valor que la vida de otra persona. Respire. Así que cuando estaba viendo esa película, simplemente lo estaba observando, viendo cuál sería mi actitud en una situación así. Y mi actitud fue, ¿a quién puedo salvar? Independientemente de si son familias, amigos, mi pareja, me da igual a quién puedo salvar, de qué forma puedo ayudar, sin ninguna diferencia en cuanto a preferencias, sino solamente eficiencia. No pretendo que vivan esto como yo lo digo. Tengo mucha práctica y experiencia, y es lo que me permite vivirlo así hasta ese punto. Solamente estoy tratando de inspirarles. Cuando hay alguien que para ti es especial en tu vida, es porque en el fondo te sientas que tú también eres especial para esa otra persona. Y si tú crees que no, te pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si una de esas personas que tú consideras especial en tu vida, te dijese que para él tú no lo eres? Se te rompería el corazón, te desilusionaría, y esa persona dejaría de ser especial para ti. Eso es lo que demuestra que era especial para ti porque tú querías ser especial para esa persona. Porque de lo contrario, si para ti una persona es especial y no sucede al revés, no pasa nada. Esa persona debería seguir siendo especial para ti. Pero porque no te devuelve ese sentimiento de ser especial, se te rompe el corazón. Por lo tanto, ese es el motivo. Necesitas ser importante. Necesitas gente importante en tu vida porque así te aseguras de tú ser importante para los demás. Porque vives en separación. Cuando vives en unidad, no necesitas ser importante para nadie en concreto. No necesitas ser especial para nadie porque hay gente en todos lados. Hay personas en todos lados. Y desde la unidad no hay sentimiento de vacío. Y no hay sentimiento de... No hay necesidad de esa importancia o sentirse especial. Así que primero les dio ese pánico durante la meditación. Pero luego pudieron sentir esa paz, esa calma y esa libertad. Les recuerdo que alguien no sea especial para ti, no significa que no le ames. No significa que no le quieras y no significa que no vayas a mantener esa relación o que no vayas a cuidar de nadie. En mi caso, como les dije, no siento que nadie sea más especial en mi vida que otra persona. No siento que mi familia sea... Que mi madre sea más especial que la vecina que está al lado. No siento que sea más importante en mi vida que una persona que me cruzo en la calle. Y aún así, mantengo mi relación con mi madre. Hablo con ella, nos cuidamos, como cuido de todo el mundo. Así que lo que sucede es que en lugar de amar solamente a tu madre, en lugar de amar solamente a tu padre, a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo, en lugar de eso, empiezas a amar a todos por igual. Así que finalmente hay mucho más amor que en el egocentrismo. Entonces entiendan que el ejercicio que acabamos de hacer no es negar o rechazar a las personas que están en tu vida, sino todo lo contrario, hacer que todo el mundo tenga esa misma importancia. ¡Gracias!